Yo quería tener el pelo como un perrito ancano Y me puse a probar trucos pa' tenerlo hasta los pies Lo peinaba todo el día, lo cortaba y metía Pastillas anticonceptivas, al shampoo no sé por qué Pero me di cuenta ¿Te diste cuenta? Todo era mentira Una mentira Me sentí estafada Eso a cada rato Así que hago este video pa' que no caigas tú también Hola intergalácticos Ustedes siempre me hacen perder la dignidad Hoy día vamos a hablar sobre los mitos que siempre nos han estado diciendo por ahí Sobre el crecimiento de cabello Porque sucede que hay muchos que son falsos Y nos hacen perder demasiado el tiempo Y a veces hasta dinero Porque simplemente no funcionan Y la verdad es que por ahí pueden haber muchas más opciones De cosas que podemos hacer Para que nuestro pelo crezca hermosamente largo Y estas pueden estar súper accesibles Y fácil Nosotros ni siquiera tenemos idea Así que vamos con el mito número uno Que es Si lavo mi cabello todos los días Este va a crecer más rápido Yo sé que muchas personas Sobre todo a veces en la peluquería A mí me ha pasado Que nos recomiendan Que nos mojemos la cabeza muy seguido Pero la verdad es que Nuestro pelo no es una planta Por regarlo digamos que más No va a crecer más rápido Es más Lo más recomendable para nuestros cabellos Es lavarlos un día sí Un día no Si más bien tú tienes un cuero cabelludo Que es medio seco Lo mejor es lavártelo un día sí Dos días no Porque más bien esa misma grasa Que genera nuestro cuero cabelludo Ayuda a humectar nuestra cabeza Y a mantenerla mucho más saludable Y que nuestras raíces estén saludables Si va a hacer que nuestro cabello crezca más rápido Así que este mito es Falso Si corto mi pelo muy muy seguido Hará que crezca mucho más rápido Cortarte las puntas del pelo No genera absolutamente ningún efecto Sobre los folículos de nuestro cabello Así que en verdad cortarte seguido las puntas No hará que tu cabello crezca más rápido Lo único que hará es crear una ilusión De que tu cabello se vea un poco más largo y sano Porque al eliminar las partes más delgadas De nuestro cabello Este se verá más sano Y por ende se verá quizás Un poquito más largo y consistente Así que el mito de cortarse seguido el pelo Para que crezca rápido es Falso Si cepillo mi cabello un montón Y lo masajeo Va a crecer también más rápido Aquí hay algo que tenemos que tener en claro Y es que todo exceso está mal Así que en verdad De estar cepillando tu cabello todo el día O estar tocándote mucho el cuero cabelludo No vas a hacer que tu pelo brille más No lo vas a poner más fuerte No lo vas a estimular Para que crezca Lo que en verdad estamos haciendo con esto Es debilitar nuestro cabello Y sobre todo Si es que lo peinamos demasiado Cuando este está mojado Porque cuando está mojado Es cuando está más vulnerable A quebrarse O a sufrir algún daño Así que lo que tienes que hacer es Ni bien te bañas Peínalo una vez Hasta que se desenrede nada más Ponle tu crema de peinar Y simplemente déjalo secar Y no lo estés tocando todo el día Porque eso no va a ayudar para nada A que crezca Así que este mito sobre peinarse demasiado es Falso Si le meto pastillas anticonceptivas a mi shampoo ¿Funcionará? Se conoce que por el contenido de hormonas Que tienen las pastillas anticonceptivas Es probable que sí puedan estimular El crecimiento del cabello Pero esto no funciona igual para todas Igual el uso de estas puede venir con efectos secundarios Como irritación del cuero cabelludo Sensibilidad Aparición de caspa Exceso de grasa Y bueno, investigando un poquito más en internet Estuve viendo que hay testimonios de muchas chicas Que dicen que esto no les ha funcionado para nada Como hay unas cuantas que dicen que sí Así que si podríamos decir que este mito es verdad o mentira Creo que podríamos dejarlo en duda Y quizás experimentar un poco Yo personalmente sí lo probé Y no me funcionó para nada Cambiar seguido de shampoo Ayuda al crecimiento Muchas veces pensamos que nuestro cabello Se aburre de recibir el mismo producto Una y otra vez Pero la verdad es que el cabello no se aburre Simplemente que cambia de necesidad Así que lo que tú tienes que ver Es cuál es la nueva necesidad Que tiene tu cabello Si de pronto viste que le faltaba brillo Usar un shampoo que vaya para el brillo Si después cuando ya ves que está brilloso De pronto se te esponja un poco Entonces cambiar a una línea Que sea especializada en el frizz del cabello Y así Así que este mito sobre cambiar de producto Para que te crezca más rápido el cabello Es falso Entonces como les decía al inicio Es muy probable que la solución Que estamos buscando para que nuestros cabellos crezcan Puede ser algo que realmente tenemos a la mano Como en mi caso Luego de probar todos estos trucos Que les he mencionado Y darme cuenta que en verdad no me servía Lo que hice fue meterme a investigar Sobre en verdad que químicos O componentes, nutrientes Necesitaba mi cabello Para que pudiera crecer como yo quería Y descubrí que la solución era súper simple Lo único que tenía que hacer Era encontrar un shampoo Que tuviera biotina y vitamina E La cual estimula, nutre, reconstruye Y fortalece el cabello O sea que lo mantiene súper sano Y pues un cabello sano Si crece entre un centímetro Y un centímetro y medio Más o menos al mes Por eso que se habrán dado cuenta Que ya no estoy usando mis extensiones Bueno, fácil voy a regresar a ellas después Porque me encanta tener el pelo súper súper largo Pero en verdad ahorita Yo siento que está gigante Porque cuando empecé con las extensiones Tenía el pelo por acá Así que me ha crecido todo esto Sin contar todo lo que ya he ido cortando Durante este año Así que estoy súper feliz con los resultados Y bueno, el shampoo que estoy usando Para que me crezca de esta manera es Movimientos ninjas espectaculares ¡Tachán! Es este de acá Que es la línea celeste de Conceal Que justamente tiene biotina y vitamina E Y bueno, yo les recomiendo Que usen el shampoo y el acondicionador Un día sí, dos días no O un día sí, un día no Dependiendo de qué tan grasosa sea su cabeza Y pues la mascarilla Si la usan solamente dos veces a la semana Así que no te enredes tanto la cabeza Con tanto truco loco Y desenrédate con Conceal Y de paso saca la mejor versión de ti Y eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Hablar de cabello hoy día Cuéntame en los comentarios Que me muero de ganas de saber Si es que ustedes también habían probado Estos trucos raros así igual que yo Y no te olvides de darle like al video Y no te olvides de suscribirte Para llenar este mundo de alegría perruna afgana Esta vez Y tampoco te olvides de seguirme por Instagram Para que veas las últimas fotos Que estoy colgando en Fashion in the Hat Y ya nos vemos la próxima semana En el próximo video ¡Chau! Y bueno, si querían saber ¿Cuál es este shampoo misterioso? ¡Cococ!